Hoy vamos a ver cómo entrenar a un perro para que te entregue cualquier cosa que tenga en la boca o incluso que se esté comiendo. Hola soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Lo primero que has de construir es la estructura del ejercicio. Tienes que plantear un ejercicio en el cual ganéis los dos. Él no va a entender que cuando le entregas algo lo pierde, sino todo lo contrario, que te lo entrega y se lo devuelves. Ha de ser un juego de win to win, él gana tú ganas. ¿Cómo vas a hacer esto en los entrenos? Muy sencillo, vas a hacer que te entregue algo, le vas a premiar por entregártelo y le vas a devolver lo que te ha entregado. De esa manera ganáis los dos. Tú estás contento porque te está haciendo caso y le estás enseñando a que te entregue las cosas que tiene en la boca y él no pierde lo que tiene en la boca sino todo lo contrario. Le aportas algo, le das un premio, le das algo que le interesa y le devuelves. Esto es la estructura básica del entreno. Más adelante ya lo podrás hacer sin la necesidad de devolverle algo cuando lo necesites. Pero la estructura de los entrenos ha de ser así, un win to win. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos con las técnicas. Lo primero que tienes que hacer es elegir algo que no tenga demasiado valor para el perro. Yo para enseñarte lo he elegido una pelota. Para Lola una pelota tiene bastante valor pero no es una de las cosas que más valora. Ella lo que más valora es la comida. Fíjate que he empezado el entreno haciendo algo divertido. Estamos jugando con la pelota, se la tiro, ella me la trae, se la pido, me la entrega y le doy un premio. Vamos a analizar un poco mejor cómo lo estoy haciendo. Fíjate que cuando me la trae le enseño un premio que tengo en la mano, se lo pongo delante del hocico, cuando ella suelta la pelota le entrego el premio, cojo la pelota para que ella vea que la he cogido y empieza otra vez el juego. De esta manera el comando suelta no está asociado a perder algo, simplemente está asociado a algo así como, vamos a decir, un impuesto a pagar para que el juego siga, para que la diversión siga, ¿vale? El win to win. Es como yo le planteo algo así, me pongo en la cabeza de que me pagas el impuesto de darme la pelota y el juego sigue. Ella lo entiende y entonces, pues bueno, está motivada a entrar en esa interacción de perder la pelota. Hasta aquí bastante fácil y bastante sencillo. Explícame abajo en comentarios si has tenido problemas para que tu perro te entregue objetos. En la siguiente fase del entreno lo que hago es la misma estructura, pero en vez de tener el premio en la mano, le marco, le enseño la mano, pero no tengo el premio. Cuando suelta la pelota le entrego el premio con la otra mano y seguimos con el mismo proceso. Y en el siguiente paso lo que hago es decirle el comando suelta y ya no hay la ayuda gestual. Me espero a que ella suelte para entregarle el premio y luego devolverle la pelota. Ahora que ya le he dejado clara la estructura del ejercicio, ya la he repasado, lo que voy a hacer es complicarlo un poco y hacerlo con una barra de pan, con algo que tiene mucho más valor para ella que la pelota. Le entrego la barra de pan y a la vez que le pongo el premio delante del hocico le digo suelta. Cuando suelta le doy el premio y le vuelvo a entregar la barra de pan. El mismo procedimiento que en el paso anterior. El siguiente paso ya es hacer lo mismo, pero solo con la ayuda gestual, sin que haya premio en la mano. Cuando suelta le entrego el premio con la otra mano y le devuelvo la barra. Y por último es trabajar con algo que tenga muchísimo más valor que el pan. He elegido una pata de cerdo que le encanta y la estructura del ejercicio es igual que en los otros pasos. Primero le enseño el premio para que me entregue la pata de cerdo, le doy el premio, le devuelvo la pata de cerdo. Después ya hago la ayuda gestual con la mano sin el premio. Cuando suelta le entrego el premio con la otra mano, le devuelvo la pata de cerdo. Y por último ya es la entrega únicamente con el comando verbal. Le digo suelta, ella suelta y cuando ha soltado le entrego el premio y le devuelvo su pata de cerdo. Tiene clarísimo que le voy a entregar un premio y va a poder seguir yendo comerse la pata de cerdo porque tiene bien integrados los pasos anteriores. Entonces después de que el perro tiene clara esta estructura del ejercicio, en algún momento que lo necesites le puedes pedir que te entregue algo y no seguir devolviéndoselo o incluso no premiarle. Porque en los entrenos ya lo has trabajado bien. Yo hago este tipo de entrenos con Lola para tenerla preparada porque si algún día coge algo en la calle que no quiero que se coma, se lo quiero pedir y que me lo entregue con total confianza. Que no tenga miedo de que le voy a quitar las cosas de la boca. El entreno para protección de recursos de comida es bastante similar al procedimiento que te he mostrado ahora mismo. Pero no quiero que lo hagas, ¿vale? Si tienes un perro con problemas de protección del recurso de la comida, ponte en manos de un profesional. Yo he acelerado bastante los pasos y no he profundizado en medidas preventivas, ¿de acuerdo? Sobre todo, si tienes un perro con problemas de protección de recursos, no se te ocurra hacerlo todo esto sin la supervisión de un profesional. Recuerda visitar mi página web canain-service.com para ver mis ebooks. Y sígueme en las redes sociales para saber qué hago en mi día a día y qué tipo de terapias implemento. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo. De esa manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Suscríbete al canal para estar al tanto de mis nuevas publicaciones. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Antes de despedirme, quiero enviarle a Salva del canal Iron Costa un fuerte abrazo. En agradecimiento por todo el soporte técnico que me ha ofrecido para poder montar las imágenes detrás mío. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!